No sabrás, nunca sabrás, lo quieres morir mil veces tienes piedad, no podrás entender lo que es amar y el no te sé, tus labios me quedan con eso que no me viven en cada altura de mi razón, y sé que me has perdido y que me enciende el pecho de pasión, estás clavada en mí, te siento en el a ti, no habrás sabor de mis pies, te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Si te tengo miedo de verte, de pensar que no hay de verte, porque esa duda bruta, porque me abre de sangrar, si en cada beso te siento de mayor, tiene un padre que no me atormento, porque la sangre te lleva, y ahora vais, cante, febrilla, cante, quiero tus labios besar. Si te tengo miedo de perderte, de pensar que no hay de verte, porque esa duda bruta, porque me abre de sangrar, si en cada beso te siento de mayor, si en el pardo me atormento, porque la sangre te lleva, porque... Tante febril amarte, quiero tus labios besar Te quiero siempre así, esta clava de fin Amor, unión en la tarde Quiero ardiente y pasión en el templo de ansiedad Quiero en tus brazos morir